Hola amigos, hoy en Toma Nota tenemos el gusto de presentaros a Cherezade, es una joven artista, cantante andaluza, concretamente granadina, que está por Málaga porque está promocionando su nuevo disco que sale en septiembre y ahora mismo ya tenemos aquí un poquito un adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo con este single, Ya me cansé, que además está producido por un hombre que seguro que todos conocéis, Timi Ropero, productor y hace un montón de cosas también aquí en nuestra Málaga y además está grabado parte del videoclip aquí en nuestra provincia, porque decías que te gustaba a ti mucho Málaga, ¿no? Sí, me gusta bastante, estoy pensando en venirme de vacaciones. Claro que sí. Bueno, Cherezade, cuéntanos un poco, lo primero preguntarte qué van a encontrar, ¿no? La gente que escuché Ya me cansé y luego pues que tenga ocasión también de hacerse con el disco en septiembre, ¿qué tipo de música es la que te gusta hacer? Pues antes en mis dos discos anteriores había un flamenco pop, muy mío, como les digo, y ahora hay más un flamenco pop con un poquito moruno latino y tiene un poquito de salsa, también vamos, tiene de todo y es un poco más fresco que los discos anteriores, es un cambio radical, radical totalmente. ¿Cómo eran tus discos anteriores? Cuéntanos los títulos y... Eran más balada, más tristeza, no es tristeza, es más sentimental, más tipo niñas de mi edad enamoradas, que lo cuesta, ahora ya es pues un poquito más fresco, un poquito más maduro, más a la altura de todo el mundo, o sea, que pueda escucharlo todo tipo de personas. Eso está muy bien, de todas formas las canciones románticas, el amor, eso nunca pasa de moda, ¿no? Afortunadamente. Bueno, Cherezade, quería también preguntarte porque además las personas que les guste tu música ahora vamos a tener ocasión de hacer aquí un pequeño adelanto porque nos habéis traído el videoclip de Ya me cansé, de este sencillo, pero también van a tener ocasión de descargarse en las plataformas digitales, ¿no? Me imagino que ahora para todos los artistas como tú, que bueno, aunque ya tienes dos trabajos, pero que estáis ahí luchando, ¿no? Es una buena herramienta, ¿no? Para poder llegar a muchísima gente, ¿no? Es una buena opción, claro, es una buena opción porque antes todo era en mano, bueno, como suelo decir yo, ahora es todo por internet, ya todo por internet, ordenador móvil, ya todo el mundo con los móviles, entonces también es un acceso que tienen a nosotros más íntimo, no tienen que estar siempre buscando información, ya directamente pueden estar con nuestra música y con nosotros de lado a lado. Ahora te toca el verano, te acompaña Timi, que estáis promocionando, me imagino, por toda Andalucía, ¿no? Este trabajo. ¿Qué sensaciones te estás llevando de los sitios donde vas? ¿Tiene buena aceptación? ¿Le gusta a la gente? Sí, la verdad es que le gusta mucho, además siempre mis fans me han abandonado, siguen ahí conmigo 100% y con Timi, pues, ¿qué te voy a contar? Timi es que es otro mundo, es una persona que me da mucha confianza, además estamos viendo el trabajo que hace y me lo paso genial, es una experiencia nueva. Concretamente este tema es suyo, ¿no? Me comentabas antes, ya me cansé, luego hay 11 temas también en el disco, que os recuerdo, lo podremos tener ya en septiembre y tú también compones, ¿no? Que eres muy jovencita, ¿no? Decía yo, 21 años, yo oye, que canta, compone, que preparados estáis ahora los artistas, ¿no? Se intenta, ponemos un granito de arena de nosotros, de lo que vivimos, de lo que vive la gente en el día a día, porque siempre digo que aparte de artistas, pues, somos personas y tenemos que vivir lo mismo que todo el mundo, entonces me gusta que la gente también conozca mi vida, que sepan cómo estoy aquí, cómo estoy allí, cómo lo paso, cómo lo paso, y ellos también sientan la música como yo. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar el videoclip? Porque me comentaba Timi antes que habéis estado en Nerja, por ejemplo, que te gusta mucho a ti la localidad de Nerja, muy bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado bien también? Muy bien, divinamente. Hacía un poquito de frío por la mañana, porque yo soy muy friolera, hacía un poquito de frío, pero fenomenal, no tuve problema de nada, conmigo fueron súper especiales, súper amables, me reí mucho, bastante, y fue una experiencia única, eso siempre se queda para nosotros y no se va nunca de ahí. Ahora me imagino que en el verano es el momento, ¿no?, también de promocionar el trabajo, no sé si también tienes intención de actuar en algún sitio. Sí, bueno, primero siempre empezamos, después del single y eso, empezamos con la promo, ya en cuanto empecemos a sacar promo, para arriba y para abajo, ya empiezan los conciertos, y a trabajar todo el verano, como siempre, verano, invierno y todo lo que podamos. Oye, una curiosidad, Cherezade es con Che, que yo me había equivocado, yo lo digo porque parece una tontería, pero que a lo mejor están viendo esta entrevista y se meten en internet y ponen Cherezade, como Cherezade, la de los velos, y hombre, se parece mucho, porque está guapísima esta niña, mira la portada que bonita, Álvaro, sácalo porque la verdad que la foto está muy chula, pero es con Che, Cherezade, vamos a aclararlo. Bueno, pues Cherezade, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el set de PTV, te deseamos lo mejor con este nuevo trabajo, recordaros que en septiembre tendréis lo que es el trabajo completo con 11 temas, que está producido aquí en Málaga, por nuestro amigo que le tenemos por ahí, Timi Ropero, y que creemos que va a sonar muy bien, porque la verdad que tiene una voz muy bonita y que la chavala se lo curra, que eso es muy importante, que nada, aquí trabajando duro, no sé si te puedo pedir que antes de despedirnos para dar paso al videoclip, nos cantes algo, yo sé que esto es un poco así improvisado, en directo, a capela, pero bueno, no pasa nada, venga, pues vamos allá, yo voy a dejar con este poquito, adelanto, cantado por ella, por Cherezade, y luego vamos a ver el videoclip. Ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de tus recuerdos en mi corazón, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de estar llorando, así que olvídame, olvídame. Basta ya de sentir tu frialdad, Basta ya de ocultarme la verdad, tus caricias me hacen daño, falsos besos de aroma extraño, quema la traición dentro de mi piel, basta ya de pedir tanto perdón, basta ya de romperme el corazón, la pasión de tu piel morena, fue el motivo de mi condena, y ahora me he dado cuenta y se acabó. Ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de tus recuerdos en mi corazón, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de estar llorando, así que olvídame, olvídame. Basta ya de sufrir tanta amaldad, Basta ya de vivir en soledad, hago lo que me tengan ganas, soy guerrera, una sultana, todo lo que deseas jamás volverá, ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de estar llorando, así que olvídame, ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de tus recuerdos en mi corazón, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de estar llorando, así que olvídame, ya me canse de tantas noches sin tener que amar, ya me canse de tus recuerdos en mi corazón, ya me canse de perdonarte una y otra vez, ya me canse de estar llorando, así que olvídame, olvídame, bueno pues ya habéis visto que bien, que guapa y que bien lo hace esta chica, Cherezade, ya podéis disfrutar a través de las plataformas, descargarlo en las plataformas digitales, ya me canse y recordad en septiembre, ya llega ese nuevo disco de esta artista granadina, y a nosotros antes de despedirnos, pues queremos haceros una propuesta que yo creo que os va a gustar, porque es muy original, mirad, hay una muestra de plastilina que narra la historia de Málaga, una forma de conocer nuestra historia de una forma divertida y original, tanto para pequeños como para mayores, donde está, pues está en el archivo municipal hasta el 20 de julio, se llama Plastihistoria de Málaga, y la muestra ofrece un recorrido por la historia de la ciudad a través de escenografías hechas con plastilina. Se trata de un proyecto materializado en un conjunto de 20 escenas creadas por Plastilina por el colectivo PlastiArt, el mismo que realizó el Belén de Plastilina. Recordad, hasta el 20 de julio en el archivo municipal podéis hacer ese recorrido por nuestra historia de esta forma tan colorida, tan divertida y tan original. En esta ocasión la temática es la historia de la ciudad contada a través de 20 escenas realizadas en plastilina, representativas de diferentes momentos históricos. La Plastihistoria de Málaga ha buscado el rigor histórico y ha sido Manuel Olmedo Checa, reconocido investigador de la historia local, el que ha elaborado su guión, ideado las escenas y redactado los textos de su catálogo. Asimismo impresiona su minuciosidad artística, en las secuencias de Plastilina se cuida al máximo cada detalle de la indumentaria de los personajes y del atreso. La Plastilina 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 En este viaje por el tiempo son destacados diversos hitos urbanos malagueños, como la catedral, la farola, la finca La Concepción, Calle Larios o la picasiana Plaza de la Merced. También episodios negros de la historia, como la gran riada mortal del Guadalmedina, La Plastilina En 1661 O el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros, con la referencia a su obelisco homenaje. La sucesión de escenas en Plastilina recuerda a las de las viñetas del cómic clásico y además adopta uno de sus atributos principales, el humor a través del lenguaje icónico. La Plastilina 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 De los personajes representados y los colores llamativos dan el toque cómico a la exposición. Por otro lado, como testimonio de lo pasado, la muestra tiene fines didácticos y la plastilina es un elemento alegre que atrae a los públicos más jóvenes que pueden así conocer la historia de Málaga a través de estas joviales puestas en escena. Málaga a través de esta jovialidad.